No han podido encontrar al señor Miran. ¿Y si sigue vivo? Reyyan. Saltaré detrás de ti. Estaremos juntos. Miran. ¿Qué significa esto, abuela? Reyyan. ¿Qué pasa con Reyyan? Se ha suicidado mi hija, se ha suicidado. El Reyyan, capítulo especial. El sábado a las 10 en Novar. Ya disponible en A3 Player Premium.